Hola amigos, mi nombre es Carlos, soy de ByWay.es y en el vídeo de hoy os vamos a explicar a cómo crear una página de anuncios clasificados en WordPress con el plugin WP Adverse. Lo podréis encontrar de forma gratuita en el repositorio WordPress. Una vez lo instalamos y activamos, se nos creerán tres páginas. Adverse, que es donde se muestran los anuncios. Ads, para añadir anuncios. Y Manage, que es para la gestión de los anuncios de cada uno de los usuarios que publiquen. Yo las tengo aquí creadas. Se crean de forma automática, pero de todas formas, cada uno puede crear las páginas con el título que quiera. Y luego, el plugin ofrece estos shortcodes que los insertaríamos en cada una de las páginas. Entonces, una vez instalamos el plugin, se nos crea esta pestaña de melú y nos vamos a opciones. El plugin ofrece una serie de módulos gratuitos, que iremos viendo uno a uno, que todos se pueden habilitar o deshabilitar, salvo el módulo base, que siempre debe estar... No, no se puede deshabilitar. Entramos en los ajustes. ¿Vale? Y en el primer selector, definimos en qué páginas se van a mostrar los anuncios. En el segundo, definimos el número de días que se van a mostrar por defecto cada uno de los anuncios que se publiquen. ¿Vale? Yo lo puedo modificar a 15 días, a lo que necesitemos. En EntixPriceTex definiremos el texto que se mostrará si el anuncio no lleva un precio. ¿Vale? Desde el ajuste de biblioteca de medios, podemos definir que las imágenes que se suban por el plugin de AVP Adverse no se muestren en la galería de medios. ¿Vale? Entonces, seguimos, podemos habilitar una barra de búsqueda. ¿Vale? Si me voy a... a mi página donde se muestran los anuncios, podemos habilitar esta barra de búsqueda. ¿Vale? El tipo de... cómo mostrar los anuncios con rejilla de columnas o a lista. El número de columnas. El número de anuncios por página. Y si seleccionamos esta opción, permitimos al usuario cambiar entre rejilla o lista. ¿Vale? Después los ajustes de moneda. Bueno, cada uno elige la moneda que crea conveniente. Desde la posición del signo de la moneda, definimos si queremos que el símbolo aparezca antes o detrás del precio. El número de decimales, el separador de decimales, etc. ¿Vale? Y aquí definimos qué se deberán hacer con las páginas de anuncios que han caducado. ¿Vale? Yo, por ejemplo, voy a crear una redirección y... y vamos a redireccionar a la página de inicio. ¿Vale? Entonces pegamos, actualizamos opciones... y el siguiente paso, vamos a galería de imágenes... y desde galería de imágenes, lo primero que definimos es la paginación de la galería. Si queremos con un botón de antes y después... o con un slide. ¿Vale? Entonces... En miniaturas visibles definimos el número de miniaturas... cuántas... cuántas imágenes se desplazarán cuando el slide se mueva... si queremos habilitar o deshabilitar la opción del lightbox... ¿Vale? El ajuste de imagen... como se mostrará... ¿Vale? Aquí definimos... qué rol de usuario puede... tiene la capacidad de editar imágenes... nosotros vamos a poner administrador... y aquí ya por último... definimos el tamaño de las imágenes... en formato galería... o en lista... o al subir las imágenes... y si seleccionamos esto... pues definimos que se... que se corten las imágenes... yo voy a decir que no... a todo... y actualizamos... ¿Vale? El primer módulo lo tenemos visto... si yo me voy aquí... ¿Vale? desde aquí... desde Manage... puedo gestionar mis anuncios... y desde aquí... puedo crear nuevos... vamos a crear un nuevo... pero... con un usuario no registrado... entonces me voy aquí... y aquí te dice que... si no tienes cuenta... pues... que te cree los... que a la hora de crear el anuncio... pues te cree el registro de usuario... ¿Vale? voy a crear un anuncio... para ganarlo... entonces... seleccionamos la categoría... aquí subimos las imágenes... yo voy a poner estas dos... por ejemplo... Vale... definimos un precio... Hacemos una previsualización... ¿Vale? desde aquí se puede ver... la información del contacto del anunciante... y publicamos el anuncio... si nos vamos aquí a... a los anuncios... este es nuestro anuncio... ¿Vale? entonces volvemos aquí... a nuestro administrador... y vamos a seguir... con el siguiente módulo... el módulo de pagos... lo habilitamos... ¿Vale? y tenemos X tarifas... podemos crear las tarifas... que queramos... ¿Vale? una tarifa gratuita... una tarifa premium... ¿Vale? nosotros vamos a crear una tarifa... ¿Vale? y el tipo de tarifa... podemos definir... por la renovación de un anuncio... por crear una publicación nueva... ¿Vale? nosotros vamos a crear una publicación nueva... el título... vamos a darle un título extra... descripción... la visibilidad... a tus... anuncios... de 90 días... precio... 60 euros... y los días... 90 euros... añadiremos... añadiremos la tarifa... ¿Vale? y si nos vemos la tarifa... nos mostrará la tarifa... que acabamos de crear... extra... ¿Vale? entonces... si ahora... publicamos otro nuevo anuncio... ¿Vale? añadimos nuevo... aquí abajo... nos mostrará... nos mostrará... los tipos de pagos... que se pueden realizar... y aquí está... el que hemos creado nosotros... bien... nos volvemos a nuestro administrador... y seguimos viendo... otros módulos... nos vamos a... opciones... ¿Vale? y tenemos el... la opción... de anuncio destacado... ¿Vale? ya la habilitamos... y vamos a crear... un... un método de pago nuevo... una nueva tarifa... en relación... al anuncio destacado... y vamos a ajustes... tarifas... y añadimos nueva... publicación de anuncio... extra... más destacado... ¿Vale? destaca... tu anuncio... durante 90 días... un precio de 90 euros... 90 días... y habilitamos esta opción... aquí... destaca el anuncio... añadimos tarifa... ¿Vale? y antes me he olvidado de contaros aquí una cosa... ¿Vale? se puede definir una tarifa por defecto... ¿Vale? y se puede... crear una página... a la que redireccionar cuando se realiza el pago... ¿Vale? yo lo voy a dejar tal cual... ahora mismo he creado esta nueva tarifa... extra... más destacado... si me voy a las páginas de los anuncios... ¿Vale? voy a crear... un nuevo... Sergio... coche... categoría... según la imagen... una imagen... vale... aquí voy a crear... Barcelona... y entonces selecciono... la opción extra... más destacados... le doy a previsualización... ¿Vale? y ahora si le doy a publicar... me dice que hay un pago pendiente... ¿Vale? ¿Vale? entonces... nos volvemos a nuestro administrador... y primero nos vamos a historial de pagos... y vemos que hay un pago pendiente... nos entramos en el pedido... y le modificamos el estado... ha completado... actualizamos el pago... y entonces nos vamos a todos los anuncios... y... entramos en la edición... y aquí definimos... que se muestre el anuncio como destacado... ¿Vale? una vez se ha comprobado... se ha comprobado el pago... perdón... aquí no es... es aquí... si nos venimos a... Adverse... ¿Por qué coño no se muestra? ¡Hago en tu puta vea! y aquí nos aparece nuestro anuncio destacado... ¿Vale? que desde el plugin... aquí ofrecen los selectores... de las clases CSS... para personalizarlo al gusto... ¿Vale? he hecho una personalización muy básica... entonces... volvemos... a nuestras opciones... para ver el siguiente módulo... el siguiente módulo... es un formulario de contacto... que permite... enviar preguntas al anunciante... rellenamos los campos... nombre del remitente... y email del remitente... y si queremos que se muestre el teléfono... al lado del botón del contacto... y si actualizamos... las opciones... ahora... si yo me voy... a cualquier anuncio... ¿Vale? da la opción... de enviar... un mensaje al anunciante... carlo... carlo... etc... aquí cada uno ya pondría... y bueno... en fin... volvimos... a las opciones... y el último módulo... que nos falta por ver... es el de habilitar el pago... por transferencia bancaria... ¿vale? lo habilitamos... nombre del pago... el mensaje que se... mostrará... después de... aceptar el pago... ¿vale? si actualizamos opciones... me voy... aquí... creo un nuevo anuncio... ¿vale? pp... punto com... la categoría... subo una imagen... bueno... voy a subir... voy a subir las tres... casi vemos... la galería de imágenes... vale... precio... vale... y voy a elegir... esta misma... la opción premium... le doy a visualizar... previsualización... vale... esta es la galería... y hacemos clic... nos hace... este efecto... vale... publicamos el anuncio... nos dice que... ahora nos dirá que el pago está pendiente... y si confirmamos el pedido... aquí aparece el texto que nos aparece... que definimos... aquí... vale... y ahora simplemente... para ver... para publicar nuestro anuncio... pues haríamos lo de... lo de antes... vamos a historial de pagos... este es el pedido pendiente... vale... lo vamos a ver pedido... lo completamos... actualizamos el pago... vale... y si ahora nos vamos a la página de los anuncios... ya nos aparece nuestro anuncio... vale... bien... pues eso es todo... espero... que os haya servido de ayuda... que os haya gustado... si es así... darle un like... suscribiros al canal... si tienes cualquier duda o pregunta... podéis dejarla en comentarios... o si queréis que hablemos sobre algo... que no hayamos hecho aún... en el canal... también podéis dejarlo en comentarios... nos vemos en siguientes vídeos... hasta luego... 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 hasta luego...